Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les voy a presentar las primeras imágenes oficiales de una nueva figura de Transformers Studio Series 86 y esta vez es ni más ni menos que Cliffchamper, tanto de Generación 1 como de la película de Transformers animada del año 1986 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a Cliffchamper junto aquí a Jazz bueno, que como pueden ver tiene una decoración que se parece un poco a la versión de G1 y bueno, ya acá podemos verlo en su modo alterno, es un Porsche 935 o bueno, en realidad no me acuerdo que modelo era Cliffchamper pero era un Porsche de color rojo y Jazz, bueno, y también en modo vehículo podemos ver a Jazz que también es un Porsche pero de la serie, de la categoría, pero de la categoría del mundial de resistencia, o sea de Le Mans y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a Cliffchamper bueno, recordemos que en el primer capítulo de la primera temporada de Generación 1 usó este mismo cañón para sorprender a los Desépticos mientras estaban construyendo una base esto luego de 4 millones de años de que tanto los Autobots como los Desépticos terminaran en posición éxtasis luego de que muchos años después despertaran gracias a Teletran 1 y bueno, y acá podemos ver una imagen captada desde la... esta es una de las partes finales de la película de Generación 1 de Transformers bueno, acá podemos ver en segundo plano Cliffchamper mientras ve también a Springer, Cap, Rekard y Arcee bueno, y acá podemos ver a Cliffchamper, bueno, con una pieza de su cañón que también puede usarla como arma y bueno, y acá podemos moverlo en su modo alterno visto desde arriba, desde el costado derecho y desde la parte posterior bueno, y acá podemos moverlo en un comparativo con su versión de la serie Classics bueno, y acá podemos moverlo de frente en su modo vehículo y acá podemos moverlo en modo robot en primer plano y acá también podemos moverlo en su modo vehículo visto de frente bueno, y esta es otra imagen captada desde una escena de la película de Transformers acá podemos ver cómo se les acerca a Luna Base 1 Unicron, bueno, recordemos que Unicron aparece por primera vez en la película de Transformers de 1986 y además recordemos que se devora tanto Luna Base 1 como Luna Base 2 donde están Jazz y Cliffchamper y Spike y Bumblebee respectivamente en esas lunas pero por suerte recordemos que son salvados por Daniel o sea, el hijo de Spike que aparece por primera vez en esa misma película bueno, y acá podemos mover tanto a Cliffchamper como a Jazz bueno, esta es otra imagen captada desde la película donde puedes ver cómo Unicron está a punto de devorarse a Luna Base 1 bueno, y acá podemos ver otra fotografía captada desde la película donde Jazz y Cliffchamper intentan escapar hasta que son devorados por Unicron antes de que Unicron se coma también a Luna Base 2 donde están precisamente Spike y Bumblebee bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao